Bueno, estamos nuevamente en el aeropuerto de Sapporo. Hoy es la segunda vez que estoy intentando esta ruta, porque el día anterior, bueno, estaba el día, yo creo que mejor que hoy, al menos de nubes. Y no sé si se aprecia en el mapa, pero intenté hacer la ruta, bueno, voy a explicar un poco la ruta, porque no he explicado. Vamos a ir desde Sapporo hasta una base aérea que tenemos aquí en Yakumo, para ir ya al sur de la isla de Hokkaido. Y por el camino vamos a pasar por toda esta zona montañosa de aquí y vamos a pasar muy cerca del monte Yotei, que es un volcán. Vamos a pasar entre el monte Yotei y el monte Shiribetsu, que es más pequeñito, pero bueno, el monte Yotei es un volcán y vamos a pasar al lado de él, porque me parece bastante interesante. Bueno, y es lo que intentamos. El problema es que nos quedamos aquí en el parque nacional de Shikotsutoya y no pudimos pasar de ahí, porque había visibilidad nula. Cuando entré por esta zona, por aquí, más o menos, me encontré con visibilidad nula. Fíjate que dimos una vuelta a la ciudad e intenté ir en esta dirección, pero cuando llegué por aquí los vientos eran imposibles. Fijaros que no me dejó avanzar prácticamente nada, no sé si se aprecia muy bien el mapa, pero bueno, no me dejó avanzar nada. Había un viento del norte-noreste muy muy fuerte, visibilidad, como ya digo, nula y al final tuve que abortar y tuve que dar media vuelta y volver. Tenía grabada la etapa y la quería haber dejado como partida y regreso en el mismo aeropuerto. El problema es que en medio de la partida, el juego hubo un momento en que hice un homago como de claseo y no me grabó el resto de la partida, entonces lo he desechado. Vamos a intentarlo hoy, aunque he dejado pasar unos días a ver si la meteorología cambió un poco, porque esto, recordad que es tiempo real, tiempo meteorológico real, la hora del día no, porque ahí es de noche ahora mismo. Y veo que hoy está prácticamente igual, igualmente vamos a intentarlo, a ver si hoy podemos. También otra cosa que me encontré fue hielo, me volvía a salir hielo cuando ascendí mucho, o sea que esta vez voy a intentar no ascender demasiado, no meterme las nubes, porque yo creo que las gotitas de condensación del agua de las nubes y la baja en temperaturas, pues hace que se forme hielo y no vea nada tampoco por culpa de eso. Y si se forma hielo, pues no vamos a ver nada, excepto con la ventana en laterales que a veces se ve un poquito y ya está. Vale, pues vamos a empezar entonces despegando, vamos a ver un poco la ciudad de Sapporo, algunos puntos de interés y a ver que nos deja hacer. Vale, pues vamos a situarme, situar esto un poco por aquí, situármelo todo un poquito para poder ver el mapa y poder ver mejor por donde vamos, sobrevolando, vale. Y ya está, vale. Pues vamos a despegar, no vamos a hacer nada más, no vamos a hacer procedimiento de arranque y nada, porque si no, no vamos a tardar mucho. Vale, vamos a ver si hoy podemos... Está mal trimado el avión, cuidado, 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 mucho viento de cola, muchísimo viento de cola, está empujando el avión. Ahora, 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 ahora. Vale. Fallo mío del trimado del avión, pensaba que lo había trimado al neutro y lo había trimado completamente para el cabeceo hacia abajo. Vale, entonces me había equivocado yo al trimar, por eso había hecho esa cosa tan rara. Vale, lo primero que vamos a hacer va a ser dar una vueltita por aquí, por Sapporo, voy a intentar, me veréis mucho mirar hacia la derecha, pero es que es donde tengo el mapa. Vale, pero bueno, así os permite también verlo por aquí a vosotros. Vale, no recuerdo lo que dije en el primer vídeo, lo que no. Esperamos, ahora voy a tratar con la torre. Vale, vamos a ver indicación. Perfecto, vamos a... no vamos a tomar mucha actitud, porque si no no vamos a poder... Vale, pues esta es la ciudad de Sapporo, la capital de Hokkaido. Tiene un millón novecientos mil habitantes. Es la quinta localidad con más habitantes de todo Japón. Y para que os hagáis una idea, aquí en esta ciudad vive el 35% de la población de toda la isla de Hokkaido. Con eso os hacéis una idea un poco de la magnitud que tiene la ciudad y de lo poco habitado que está el resto del territorio. Como todo Japón, Sapporo es muy propensa a los terremotos, porque esta isla tiene bastante actividad sísmica. Vamos a dar una vuelta, ahora estamos dando un rodeo por la parte casi exterior. Sapporo es una ciudad bastante fría. Sapporo es una de las ciudades que tiene una temperatura más baja de todo Japón. De hecho, la temperatura promedio durante todo el año es de nueve grados, siendo en enero de menos cuatro la media. Y en agosto de tan solo diecinueve. O sea que como veis, temperaturas muy fresquitas. Eso hace que la principal actividad económica de la ciudad sea el turismo de invierno y el de ocio. Bueno, si vemos un poquito la ciudad. Esta ciudad es de bastante nueva creación. Creo que fue aproximadamente en 1869, cuando la isla de Hokkaido fue anexionada oficialmente a Japón. Y en aquel momento había otra ciudad que visitaremos más adelante, que era Hakodate, que era la capital de esta zona. Y entonces empezaron a construir Sapporo como nueva capital. Si veis, la planificación urbanística es toda muy rectangular, que no es nada común en las ciudades de Japón. Y eso fue porque pidieron consejo a urbanistas estadounidenses que implantaron este modelo de planificación urbanística. Basada en manzanas rectangulares, calles ortogonales. Y de vez en cuando veremos, creo que hemos visto una por ahí, como esta de aquí, alguna avenida en diagonal. Porque estas planificaciones urbanísticas tan ortogonales, el problema que tiene es que alarga los trayectos. Entonces de vez en cuando meten alguna calle en diagonal que rompa esa ortogonalidad. Y así permiten los trayectos que se acorten a través de esa calle en diagonal. Dos aposta de vídeo en barrios, que concretamente en diez barrios. Y uno de los eventos más conocidos de esta ciudad, pues es el festival de invierno. Donde en diversos parques de la ciudad y sitios turísticos de la ciudad se celebran concursos de estatuas de hielo. Y como más eventos y famosos, pues en el 72 se celebraron las olimpiadas de invierno aquí en Sapporo. Y fue sede de los Juegos Mundial de Fútbol de 2002. Punto de Interés tiene bastantes. Tiene bastantes. A ver si podemos visitar alguno de ellos. Vamos a irnos hacia el río. Vamos a ir hacia el río. Vamos a ir hacia la zona, a que hay edificios más altos. Porque es allí donde se concentra la mayoría. Pero pensar que Sapporo tiene unos 1.600 parques repartidos por toda la ciudad. Algunos bastante, bastante grandes. Perdón, he dicho 1.600, no, 2.700 parques. Ahí intentamos visitar alguno de ellos. A ver si puedo visualizar el mapa y cuando sobrevuelvemos a algún punto estos lo podemos ver. A ver si está representado también, porque hay veces que los edificios no están representados. Ahora que no, muchas veces que el programa que uso para que te mediten donde está el avión. Me va haciendo un zoom hacia afuera. Que no me gusta nada porque me impide. Vale, vamos a ver si por aquí vemos mejor. Allí en aquella zona abierta que tenemos que hay como unos campos. Es la Universidad de Agricola. Y vamos a ir por aquí recto. A ver si encontramos el... Vamos a ir a ver uno de los parques que hay por aquí. Tiene muchos parques bastante grandes. El jardín botánico, por ejemplo, creo que lo tenemos por aquí por la derecha. Vamos a ver si lo vemos. El jardín botánico está por aquí. Creo que es uno de esos cuadrados que hay una isla cuadrada. El jardín botánico que es el segundo más antiguo de Japón. Con unas 5.000 especies de plantas. Y vamos a ir al de Odori. Que creo que está por aquí. Era Isedai. Vale. Aquí tenemos el jardín botánico. Este de la izquierda. Y no sé si lo veis, pero un poco a su izquierda. Vemos como una avenida muy verde. Y es el parque de Odori. Que tiene un área de 78.000 metros cuadrados. Y sí ve como gran avenida. Y en su extremo izquierdo. Hay una torre de comunicaciones. Pero no sé si... Si está representada. Vamos a intentar verlo. A ver si está la torre de televisión. Que fue diseñada en el 57. Por el mismo arquitecto que hizo la... La torre de Tokio. La torre de comunicaciones de Tokio. Vamos a girar. Vamos a ver si podemos llegar hasta allí. Vamos a entrar por... Por esa parte. Vamos a ver el parque este. De Odori. Lo tenemos a la izquierda. La gran avenida. Sesma Kilo. Juliette Golf. You are leaving my airspace frequency change. Approved. Vale, vale. Seporo Tower. Sesma ECO. Charlie Kilo. Juliette Golf. Frequency change. Vale, pues ahí tenemos el parque Odori. Que está en la avenida. Y que se diseñó en un inicio como un cortafuegos. Vamos a ver si vemos en su extremo... ...más alejado. Y creo que es ahí donde está la torre de comunicaciones. Vamos a ver si se ve o no se ve. Vamos a dejaros un poquito más hacia la derecha. Subimos un poquito. Para no. Péganos una leche. Vale. Fijaos la ascensión que tiene. Con parques. Las grandes avenidas. La torre de comunicaciones que en principio debería estar por aquí. Pero yo no la veo aquí al final. Yo creo que debería estar por aquí. Pero no acabo de... No acabo de verla. No, no la veo por aquí yo. Sí, estaba ahí detrás. Pero no... No está representada. Vale. Vamos a dar una vueltita. Al edificio más alto de Japón. Que es la Sapporo J.R. Tower. Y que tiene 173 metros de altura. Y es una de esas de aquí. Si no me equivoco es este mazacote que tenemos aquí delante. Exacto. Este mazacote que tenemos aquí delante. A la izquierda que está en grande. Esa es la J.R. Tower. Que es el edificio más alto de... De todo Sapporo. Aunque por lo que veo... Si son reales las alturas. Porque a veces que... Esto no es cierto. Tiene edificios cercanos. Visto bastante. Sin mirar en cuanta altura. Ese sería. Se notan que esta ciudad no está recreada. De forma actualmente isla. Sino que es... Todo sacado a partir de los mapas de Bing. Bueno, pues hemos visto un poquito la ciudad. Podríamos ver... Más parques. El parque de Nakajima. Que tiene unos 5.000 árboles. Y donde está el... El observatorio astronómico de Sapporo. El centro deportivo. Hay museos. De Moro Mnuma. Un jardín diseñado por una ciudad bastante famosa. Y que tenemos en aquella zona de por allí. Pero bueno. Yo creo que no vamos a darle muchas más vueltas. Vale. Vamos a ir hacia... Hacia nuestra dirección. Vale. El que tenemos aquí delante de esta montañita. Que tenemos aquí delante a la derecha. Es el parque de Maruyama. Donde hay un santuario. Un santuario sintoísta. Que tiene... Bueno, de la gente grande. Bueno, de gente grande. La gente grande. Tiene el parque de 1060.000 a la 2.000. Que acoge a varias deidades. Okunitama. Okuninishi. Y su cani. Y su cani. Otama. Vamos a ver. Madre mía. Vale. Pues... Ahora tenemos que dirigirnos 30 millas. En rumbo 241. Aquí no hay borinada. Vamos a empezar a coger altura. Porque tenemos toda esta zona montañosa de aquí. No vamos a coger mucho. Vamos a intentar ir... Esquivar las montañas de lo justo. Y no meternos en las nubes. Vale. Tenemos el GPS aquí a la derecha. El GPS ya sabéis. La aplicación que uso para... Para hacer los planes de vuelo y esto. Vale. Y es el que nos va a ayudar un poquito a que no nos... Perdamos. En caso de que la visibilidad descienda. O que nos encontremos fuertes vientos. Y nos puedan desviar de nuestro rumbo. Porque aquí sí que estamos haciendo un vuelo totalmente... Visual. En este rumbo vamos bastante bien. Podemos seguir así. Vale. El otro día por aquí todavía podíamos... Navegar bien. Aunque sí que es cierto que... Quiero recordar que aquí ya no. Ya me había encontrado con algún... Viento. No lo sé. Y el viento venía de aquella dirección. Hacia aquí. Y entonces me empujaba todo el rato hacia atrás y hacia... Y hacia la derecha. A ver ahora con qué nos encontramos. Vamos. De momento estoy muy bajito, muy bajito. La verdad. Peligrosamente bajo. Peligrosamente bajo. Pero es que yo no quiero meterme dentro de las... Fijaros, que he pasado rozando sus árboles. Voy bastante atento a las montañas para ir esquivándolas poco a poco. Aunque allí ya estoy viendo que las nubes son bastante más bajas. Quizá por ahí empezamos a perder visibilidad. El navegador se me mete aquí en la pantalla principal. Un pantallazo. Vale. Vamos bajitos. bajitos, sin prisa, pero sin pausa. Tenemos que ir 241, que es un poco más hacia la derecha, bastante más, pero quiero esquivar esta montañita. Y ahora ya giramos hacia la derecha cuando la hayamos esquivado un poco. Voy a subir un poco la cámara. Ah, sí. Perfecto. Es más cómodo, si no tengo que estar levantándome cada poco. Bueno, seguimos subiendo. Quiero subir mucho más, porque yo creo que ya pasamos por aquí. Voy a subir. A ver si podemos pararlo ya. Llegando un poquito. Ahí delante justo veo nubes bajas. Así que voy a intentar, me voy a intentar dejar de subir, porque no hace más que subir esto. Vale, como tengo que ir hacia la derecha, vamos a mirar ya hacia la derecha. Así que podemos ir en la vía de dirección. Luego más que timar, el avión hacia abajo y el viento vamos a ir subiendo para arriba. Vale, aquí la población de allí nos va a servir de punto de referencia. Tenemos que pasar al lado de esa población. Cuando llegamos a esa población, vamos a dar un poco más. Vamos a ir adelante, miramos a 241 ya. Veamos hasta allí en este rumbo. Bien, vamos a ir. Vamos a ir de la clearinga, vamos a ir. 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 ¿Qué pasa? Me parece que hoy hay bastante mejor tiempo, yo creo que aquí el otro día ya empezaba ya a estar bastante encabezado del día Y ya os digo, no tenía visibilidad ninguna, también di que subí un poco más alto De momento no veo que haya signos de congelación Lo cual también me gusta, lo dejo un poquito porque si no, no veo Voy a mirar mucho hacia abajo para ver Así que, quiero ver un poquito a morro pero también quiero abrir todos los instrumentos Porque si no me cuesta mirar el rumbo Si está demasiado alto, tengo que mirar demasiado hacia abajo para ver el rumbo Vale Ahora ya vamos a ver un rumbo, 240 más o menos Es pronto, aquí he puesto las... O de 9 menos 4 de la mañana había puesto Y mira, ese es el lago de Sapporo Que el otro día no alcanzamos ni a verlo ¿Cierto? Aquí había visibilidad cero el otro día Y puso un fuerte viento Un viento fuertísimo Pues sin embargo veo que puedo al menos... Bueno, veo nubes Veo el lago Tengo visibilidad, al menos tengo visibilidad Lo cual lleve bastante Vamos a procurar no subir mucho No meternos en las nubes porque las gotitas de las nubes Si hay baja temperatura puede hacer que... Que se empiece a formar hielo Voy a poner un poco la calefacción Por si acaso... Vamos a poner... Vale, yo creo que aquello que vemos ahí delante Yo creo que sería el volcán, ¿eh? El monte Jotei Yo creo que es aquel que tenemos delante Así que vamos a ir en dirección a aquel Porque por lo que veo, por el rumbo que tengo Podría ser ese Y si no es el monte Jotei Estaríamos viendo el monte Silibetsu Que está a la izquierda Y el monte Jotei estaría a la derecha Como en el momento no se ve Si vamos en esa dirección vamos bien Más a la izquierda, no Aquí temo porque hay unas nubeces bajas Si me meto Nubeces en el cristal Pues malamente Hay una presa aquí Me parece, sí Hay un pequeño embalse y una presa Empieza a escuchar el viento No sé si se escucha En el video grabado Pero yo empecé a escuchar el viento desde aquí Bueno, en cámara está Aparte no tengo que se me empieza a mover un poquito El avión El pesaje es muy bonito, ¿eh? Por eso Diría que me gusta más esta parte Que la parte más norte de Hokkaido No sé por qué No sé si porque el mes es mucho más abrupto Y aquí sí que no hay civilización Quizá también las nubes le dan un toque Un poquito más artístico Y aquel monte al final Que está dando la luz del sol Que da muy oculto Y eso de ahí No sé si representa nieve Fijaos que vamos más bajos Que esa montaña ahí Que tenemos a la derecha Estabamos bastante, bastante bajitos El otro día íbamos bastante más alto Llegamos por lo menos a Yo creo que a 4.000, 5.000 pies Tranquilamente Si no más Y ya hemos pasado de sobras El punto a que llegué el otro día El otro día no llegué aquí Y vamos Aquí había dado ya como 3 vueltas Aparte el viento me empujaba mucho hacia atrás Me desviaba mucho lateralmente Y hacía que perdiese el rumbo Con mucha facilidad Incluso hasta el punto De que me hacía girar a 180 grados Sin yo casi darme en cuenta Vale, pues esto que tenemos aquí a la derecha Es el monte Muine Monte Muine, no sé si este O aquel de allí Es como una cordillera todo Y no sé exactamente cuál es el pico Vale, vamos a subir un poquito más Porque si no, no pasamos Aquí vamos a intentar ir por este pico Y aquel no era el No era el volcán El volcán está ahí a la derecha Que yo lo estoy viendo asomar O sea, imaginaos Esa montaña que parece ahí impresionante El monte Yotei Lo tenemos ahí a la derecha Y esto sí, esto es nieve Es que a veces hemos visto Sobre todo cuando hicimos el viaje anterior Por los Pirineos Que había un paisaje como verdoso Y era, no sé si era como nieve Que intentaba representar la nieve Aquí también se ve la nieve un poco verdosa La verdad Vale, vamos a intentar evitar este monte Este monte que tenemos aquí delante Ahí vemos el volcán El volcán es impresionante Le vamos a dar una vuelta Vamos a dar una vuelta Vamos a subir Aquí es impresionante Me gusta mucho Casi tanto como el primer volcán Que vimos en nuestra primera etapa El que estaba en aquella isla O creo que se llamaba allá Obviamente esto es imposible Recordar estos nombres También muy bonito el paisaje este Por aquí, por debajo de las nubes Y viendo esas nubes Que por momentos bajan Y tocan En la parte De la montaña Para que tengas que ir los estibados Estos pilares de nubes Para que tengas que ir repartidos Por todo Por toda esa nubación montañosa Estamos desplazados un poquito Hacia la izquierda De la ruta por la que quería ir La ruta que tenía marcada La ruta marcada iba más para allí Y iba directo al Monte Jotey Pero bueno No pasa nada Porque vamos En dirección de Sanzomonte Y a partir de allá podemos girar Por ahí Dente Veo como un muro de Un muro de nubes grises No sé si puede estar lloviendo Porque esas nubes que tenemos aquí Son bastante grises Hasta ahora no he visto Llover ni una vez en el juego todavía He visto el efecto del hielo Los pistales No pasa nada Vale Parece que estoy quemando el bosque Parece que está quemando el bosque Parece que está quemando el bosque Es precioso este paisaje Es muy bonito Y las nubes Espectaculares también Aquí Con el volcán de fondo Vale, pues nos vamos a dirigir a él Al Monte Jotey Dejamos a... Aquí a la izquierda Al Monte Siribetsu Que es este que tenemos aquí Y allí el Monte... El Monte Jotey Que estoy viendo alguna foto ahora En Google Y la verdad que me gusta más aquí En el juego Que las fotos que estoy viendo Pues este volcán Tiene 1898 metros De forma cónica Como veis De forma típica De los volcanes Y está en ese famoso listado Que hemos comentado alguna vez De las 100 montañas Más bonitas de todo Japón Vale Pues este es Y en 2003 Se consideró este volcán Como activo Aunque Lleva Miles de años Que no ha entrado todavía En erupción Según leo El cráter Tiene un diámetro De 700 metros de diámetro Y 200 de profundidad No sé si estará tapado O no 200 de profundidad No sé si se verá desde arriba O estará tapada En la boca Lo vamos a ver ahora Porque Subiremos Dando una vuelta Y miraremos por arriba A ver Que es lo que vemos No quiero subir todavía Porque como hay nubes Me puedo meter en las nubes estas Y empezar a congelarse Todo Vale Es posible Que cuando lleguemos allá arriba Se nos congela Haya hielo Y a partir de entonces No tengamos visibilidad Pero bueno Es un precio Que tenemos que pagar Por Por poder intentar Ver la cima No la estamos dejando En la parte superior Y fijaros que todo Alrededor de este volcán Es completamente llano Hemos dejado Aquel parque natural Ahí detrás Con Dos cajas Dezcanes Otañosas Y aquí que estamos Sin darnos cuenta Hemos llegado Hasta los 4.400 En total de altitud De combustible Vamos bien Yo creo que Tendremos de sobra Hay que decir Que hemos dado una vuelta Por la ciudad De 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 Muy Muy Negro Espero Que Lleguemos A La Montaña Sin Sin Mayores Dificultades No se Si ese Frente Lumoso Viene O se Aleja Y me gustaría Saber también Si El tema De Metrología Y Temperatura Sobre todo Temperatura Me está Cogiendo La La Actual O no Por Claro A pesar Que Ahora mismo Aquí En Esta Zona Es De Noche Entonces Puede Que me Esté Cogiendo La Temperatura Como Si fuese De Noche Cuando En realidad Es De No Se No se Lo Que Hace No Vamos Queda Sin Visibilidad Pronto Voy A Hacia La Derecha En vez De Hacer La Vuelta Que Quería Dar Al Al Redor La Voy Hacer Por La De Si Está Lloviendo O Tendremos tormenta O Algo Pero Las Nubes Casi Tocan El Suelo A Lo Con Nos encontramos Vamos Vamos A ver Una Escripción Ahora Vale Luego Tenemos Que Ir Rumbo 240 Vale Popping De Árboles En La Cima Vamos A ir Ascendiendo Un Poquito Más Ahora Mientras Vamos Haciendo Círculo Vamos Acercando A Él Como No Hay Nubes En La Cima Podremos Permitir A Creo Que Si Nos Alejamos Mucho De La Cima Porque Por Ahí Si Hay Nubes Vamos Estar Pegaditos Al Volcan Para No Meternos Ahí Dentro Si Le damos Una Vuelta O Lo Que Haga Falta Para Seguir Subiendo Vamos A Darle Más Vale Estamos Subiendo Ya Cierra Es Todo Llanura Ríos Esta nube Que da miedo Verla Lo grande Que es Estamos Muy Pegaditos Al Volcán Estamos Ascendiendo Bueno Y Por Suerte El Viento Está Comportando No Estamos Mostrando Prácticamente Nada Aida También Tenemos Otra Montaña Que Está Nevada Pues Esta cara Parece Que tenemos Más Subiendo Más Rápido 5.000 5.000 Me está Bajando El aire Yo quiero Sigue subiendo Nubes Por aquí En las que Me voy a Tener que Meter Tentar Pegarme Más Todavía Para no Meterme En esas Nubes Llegamos A la cima Sin tocar El agua Tampico Estaba Antes Despejado Ahora Parece Que La nube Se nos Está Seando Encima Va a Dejar Ver Cráter Muy Cerquita Vale Vamos A verlo Aquí Aquí la tenemos Pues sí Sí Que se ve El Cráter Suelo Volando Justamente Por encima Del Cráter Aquí Estamos Alejando Un poquito Ahora Vamos a Agilir Un poquito Hacia la izquierda Para hacer Un círculo Amplio Hacia la derecha Ahora Poder pasar Otra vez Cerca Y Ya Vamos Hacia El Siguiente Rugo Un giro Bastante Encerrado Vale Hasta aquí Ya lo vamos a dejar aquí a la derecha Vamos extendiendo Sí Se me está nublando un poco Una pena Pero bueno Vale Vamos a bajar ya Estamos subiendo demasiado Aquí Agua No me gusta nada Vamos a bajar Quitamos potencia Estamos bajando demasiado deprisa Vale Vamos bajando por aquí Vamos a tomar rumbo 2-4-0 2-4-0 Seguimos siguiendo montañas bastante altas Aquí Podríamos ir un poco hacia la izquierda Vamos a coger otro rumbo En vez de coger 2-4-0 Tal cual Vamos a ir un poquito Más 2-2-2-3 Porque así evitamos Aquella cadena montañosa Que hay a la derecha Y aquí veo nubes Y vamos a intentar ir En medio de las dos nubes Creo que por el medio Hay una zona Que parece que se puede pasar Iremos por ahí Para no perder la altitud Demasiado Tener visibilidad Tener visibilidad Me parece que nos metemos aquí en la boca del lobo Bueno Y bien esta ciudad Fijaros El paisaje Que tiene tan bonito Con el Con el volcán Ahí Tiene que ser muy bonito Que tiene que ser precioso Aparte Tiene ese aporo Relativamente cerca Vamos a ir por aquí Por este hueco Vamos a ir encontrando los huecos Más o menos Por rumbo 2-4-0 Ya vamos bien Ya nos vamos a dirigir Hasta nuestro siguiente Punto Hacia el Aeropuerto De destino Que es una base aérea Entonces vamos 4.500 De momento No se nos ha formado Hielo Nos toca madera Porque El otro día Bueno Llevamos dos días Que tenemos hielo Dos días Uno que he grabado Y otro que no pude grabar Y cuando se empieza a acumular hielo Es muy peligroso Porque no ves nada Básicamente Y aquí en esa zona Si pillase muy hielo Ahora Pues seguramente Con lo bajas que están las nubes Me obligaría a subir Para arriba Para Evitar peligros Por aquí hay una cosa Que no hago Y es que Debería mirar Mejor cuando Pone el hielo El vuelo Pues ir mirando Las altitudes Y tal Pero bueno Como es Una ruta Más Para ver el paisaje Para ver todo Lo que tenemos Todas las zonas De aquí Viaje Por todo Japón No me preocupa Tanto el hecho De hacer una Provincia De vuelo Correcta O Mantener las altitudes De vuelo Correctas Etc Vale Pues tenemos Por aquí Un hueco Por donde está muriendo 2.40 Por aquí Vamos más Bien Por el hueco De la derecha Por el de la izquierda No sé Cuál de los dos Se va a cerrar Y cuál se va a abrir Aunque por ahí Parece que hay uno El caso Es que voy a intentar Meterme dentro De las nubes Pero fijaros Que está cerrando Todo a mi alrededor Bueno Aquí en medio Parece que hay un hueco También Voy a meter por ahí En medio Por ese agujerito Por esa puta De ahí De las nubes Me gustan más los vuelos En los que No tengo que mirar el GPS Sino que voy Y tengo que Fiarme de los instrumentos O un vuelo visual Fijándome En Ver lo que veo Alrededor Vale Pero bueno Se me están cerrando Los huecos Que tenían por ahí Aquí es una gigante Una gigante Pues voy a poner Esa hoja De aquí Que es el único Que ha abierto Lo bueno es que no hay aire Y eso facilita Y eso facilita mucho El volar Casi que prefiero Que no haya aire Que no haya visibilidad Sin visibilidad Mira Te quieres por instrumentos Y puedes Y puedes ir volando Y puedes ir volando Y puedes ir volando Pero si Tienes algún aire Te puede llevar A cualquier sitio O impedirte Moverte Como el otro día Es que el otro día Había viento muy fuerte Muy fuerte Aquí si tuvieramos Un poquito de visibilidad Pues veríamos El monte Conbu Aquí a la derecha También es Yo creo que debe ser Este de aquí Es este pico de aquí Monte Conbus Una cordillera Toda esa cordillera Que tenemos aquí Y acaba en este monte En este pico Que esté más alto De la zona Así que yo estoy por encima Pues entiendo que No voy a tener problemas A la hora de Chocarme contra alguna montaña Porque hacia allí Todo es Llama llano Y parece que ahí Veo dentro de las nubes Que en cuanto pase esto Ya estaba todo despejado Porque ahí veo Puso sol Lo que espero Es que no se me Congee los cristales No sé qué condiciones Tiene el juego Para Que se produzca hielo Pero el otro día Coincidió Pues que Cogí Relativa altitud Porque tampoco era tanto Era 5.000 pies Más o menos Las dos últimas veces Y me metí Por zonas De montaña De montaña De nubes Y aquí Tienen aquí gotitas Que como se van al parabrisas Y si hay baja temperatura Pues se forma allí Se va formando escarcha Y ahora Y ahora pues se podría formar escarcha Y todavía tengo la calefacción Ecentia Que lo tendría que quitar ya Y el Víctor también lo tengo Con la calefacción Pero no quiero que Que haya problemas Ahora vamos a Vamos ahora En dirección oeste Justamente Podríamos girar ya 2.40 Porque vamos demasiado A oeste Vale Así que te he despejado Un poquito por aquí Vale Es que estamos yendo Más que siguiendo el rumbo Estamos intentando seguir Las zonas Con menos necesidad De nubes Estamos en una bruta De nubes Esto claro El paisaje Cambia muchísimo Las nubes Parece que tenga mucho paisaje Si llegamos a volar otro día Que no estuviese en estas nubes Pues quizá el paisaje Nos hubiera parecido Más monótono Pero con todas las nubes Que hay Y estas formas que tienen Como de acantilados Y allí la neblina Todo el valle Vamos a tener por ahí Vamos ascendiendo Creo poco a poco Vamos ascendiendo Vamos ascendiendo Pensaba que descendíamos Vamos a quitar un poquito Para no seguir ascendiendo más Vamos bastante rectos Vamos a ir 240 Ahora ya en cuanto pasemos Esta nube de aquí a la izquierda Para no meternos dentro Vamos a mirar Hacia la izquierda 140 Y ahora vamos a volver a ver El mar La bahía de Uchiura Concretamente No sé si esta parte De este Se considera Mar de Japón O es la parte oeste Mar de Japón Ahora no vemos nada Solo metieron un trozo De nubes Creo que La arena muy visible Hace unos metros Por altura no hay peligro Rumbo es correcto Podemos que Hacer un punto hacia la izquierda Más 240 Quizá Ya está Eso Abrir un poquito las nubes Bueno Por lo que veo No hay tanta Tanto frío como el otro día, al menos de momento no se me han congelado los cristales y eso ya hemos pasado por medio No nos pasa bastante bien, hay que llegar a salir esta nieblita, parece una piscina de... ¿Qué te ves? Nos dirigimos a la costa que tenemos aquí delante, pero no la vemos porque hay nubes por la izquierda El otro día se veía como esto, no, ni menos todavía, no se veía ni siquiera formas de la nube, se veía todo Una capa gris delante, gris marrón-rosa, mejor dicho Vale, 24, nubo 24, vamos bien Se está formando esta nube justo delante de nuestro, ¿veis como se forma? Se va formando poco a poco Y la vamos a atravesar Y la vamos a atravesar Para vuelo visual, pero bueno Vamos en dirección... 2.40 Lo cual significaría que tenemos que ir impares más 500 Según normativa... Creo que el año 2019, ¿no? dijimos ayer Al menos en España, aquí en... En Tokio, Japón, perdona, no lo sé Aunque por lógica debería ser lo mismo, porque... Entiendo que los trayectos aéreos siempre se producen más de norte a sur que de este a oeste Por lo tanto, se favorece más dividir norte a sur que no este a oeste Las altitudes Vale, no vemos nada, pero los instrumentos me dicen que íbamos correcto 2.40 Avión nivelado Altitud, más o menos, fija en 5000 No sé si el aeropuerto destino tiene BOR Voy a mirarlo Si tiene BOR o no tiene BOR No, no tiene BOR Aquí no, no veo BOR ninguno Por lo tanto, no puedo usarlo para... Para guiarme, pero bueno, aquí en principio es fácil Porque... Es un poco... Porque tenemos la costa ahí seguirla y ya está Y aquí a la izquierda, tenemos otro lago bastante grande Tengo una islita en medio, que es bastante bonito Lo que pasa es que no podemos visitar todos los paisajes por lo que nos encontramos Porque es que entonces estaríamos dando vueltas constantemente Más que en esa zona Parece que está bastante... Bueno, esa zona no está ya bastante para atrás Está bastante nublado, entonces tampoco... No sé si hubiéramos visto algo Vale, pues ahora vamos a seguir la costa De hecho, voy a hacer una cosa y es que voy a... Irme al agua Porque si vemos la costa aquí a la derecha Siempre prefiero mirar hacia la derecha que hacia la izquierda Aunque esto lo tengo un poco más cerca Pero es que esto me permite cuando miro el mapa Puedo sacar el mapa mirando hacia la derecha GPS Y yo también puedo acercar de igual forma Ahí también se ven bastante montañas nevadas Fíjate, eh, yo pensaba que íbamos a encontrar montañas nevadas más hacia el norte Que se me hacía más frío y la estoy encontrando más hacia el sur de Hokkaido No creo que es que haya nevado estos días y lo hayan representado de repente en el juego, eh No sé Vale, vamos a tomar rumbo 240 Que vamos completamente al sur Esto lo hemos hecho un poco para salir de... Salir al mar Ya estamos casi encima Como se ve por aquí Para que se ve mejor la línea de costa Para que se ve mejor la línea de costa Para que se ve mejor la línea de costa Y una ciudad pero no la vemos Porque estamos justamente por encima de ella Está justo debajo de nosotros Entonces no la vemos Aquí en realidad si fuésemos en esta dirección tal cual Llegaríamos un poquito más hacia la derecha Un poquito más en dirección 20 quizá 200 Llegaríamos justo a la base aérea Que tenemos como destino Bueno, estamos por aquí ya Por esa parte Hemos recorrido la mayor parte del trayecto Porque hemos salido de aquí de Sapporo Hemos ido por aquí por el volcán Hemos llegado a esa zona aquí Ya nos queda el último tramo Que ya dentro de poco pues Contactaremos con Torre Quizá un poco más adelante Empiece a utilizar más cartas de navegación Mirando más las aproximaciones que hay que hacer a los aeropuertos Cuando hay que cambiar espacio aéreo Cuando tengo que contactar con Torre Entonces en estos vídeos los estoy dejando un poco más De forma secundaria Vale, aquí ya podemos hacer visibilidades No se ve mucho Un poquito de nubes A ver en el aeropuerto destino cómo está ¿Por qué? ¿Por qué? Vamos a ver Vamos a ver un vuelo como me gusta a mí, que va a ser de una hora y poquita Vamos a ser mucho más largo Y ya los siguientes saltos que hagamos Vamos a consultar Vale, el siguiente salto que hagamos ya será el último Iremos a la capital inicial de Hokkaido, que está en el sur de la isla No es el que está más al sur Vale, pero está bastante al sur Y no nos vamos a pasar Vamos a pasar, es una pena Pero podríamos intentar en la siguiente Es que no sé si nos queda de camino o no Pero podemos intentarlo Vale, porque iba a decir que justo en el extremo Ahora veis si veis que no vemos nada Justo en el extremo sur de la isla Nosotros vamos a ir ahora Ahora no, el siguiente día Si vamos a estar cerca de su comentario Acuadate Iremos al extremo sureste de la isla Pero unas millas más hacia el oeste Está Fukushima Y podríamos ir allí Está aquí Está por aquí, no sé Fukushima Y no sé si por aquí tiene que estar la central Pues está ahí la central de Fukushima En ese mismo sitio Está cerca de donde está Bueno, no puedo buscar Como punto de interés Podemos buscarlo Vale, pues ya estamos cerca de nuestro destino Porque son 18,9 millas náuticas Este último salto Y ya acabamos de pasar O sea que vamos bien Vamos a ir incluso descendiendo un poquito Esta es la bahía Aquí No es que no se ve No se ve yo por qué Pero veis que allí viene tierra Y hace una forma de herradura Vale, esta es una bahía Vamos a ir contactando con Torre A ver qué pista nos hace tomar Queremos la base de Yakumo Esta es la que vamos a ir Pues me va a pena el otro día Haber perdido aquella grabación Porque fue bastante interesante Porque no pudimos avanzar Pero fue interesante precisamente por eso A ver, me deja aterrizar por la que a mí me dé la gana Por lo tanto Yo voy a aterrizar por la ¿Por qué voy a aterrizar? Si voy por este lado 30 y 12 Yo voy a aterrizar por la 30 Comprar total A ver cómo va también el tema de la Vale, pues Vamos metiéndonos un poquito en tierra Para hacer un último viraje Y aterrizar al aeropuerto Que voy a estar por esa zona de por allí No lo veo ahora, pero Sé que estaba donde empezaba a girar La curva O sea que tiene que estar por ahí Por algún lado Hay una ciudad La ciudad de Yakumo Que parece que está por ahí Por el color Y está En la parte interior Yo tengo que seguir en esta dirección Un poquito más Un poquito más bastante De hecho me tengo que meter casi encima de esas Cortillas que tengo por aquí Ahí tenemos unas nubes que espero que no vengan hacia aquí Que me dejen aterrizar ahora porque está todo muy despejado Y se puede aterrizar muy bien Bueno, aquí tenemos la vista de la bahía Y aquí tenemos la Cesna 152 Un salientito más pequeñito Que tiene un peso un metro Doscientos veinte Ideal para aprender a volar No tiene mucha electrónica No tiene mucha electrónica Pero bueno Vamos conformando ahí Que si se quedan nubes Si veis esta nube aquí Se está deshaciendo entre nuestros ojos Ahora esto Diría mil rutas que se podrían hacer Bajando por el norte Bajando por el sur Bajando por el norte Hacia el este Hacia el oeste Y veríamos paisajes completamente diferentes O veríamos cosas diferentes Cuando ve ahí Estoy viendo un laguito Y seguramente como decía Hacia el oeste Vería otros paisajes Un paisaje ligeramente diferente Pero bueno Al final es de norte a sur Hay que encontrar una ruta por la que bajar Seguro que me voy a parecer más interesante El camino que podemos hacer Por los aeropuertos que haya Para que los altos no sean muy largos Si que sí Esta avioneta tampoco Si sea aún muy rápida El aeropuerto tiene que estar en esa dirección Creo que incluso lo estoy viendo Estoy viendo Estoy viendo un Una horizontal Perpendicular a nuestra dirección Bueno, un poco Una perpendicular Si me dirigía A nuestra mirada Quiero decir Puede que sea eso La pista La pista Bueno, y donde vamos a realizar ahora es un aeródromo militar, por lo que las naves comerciales en principio no son bienvenidas, pero bueno, nosotros nos dejarán aterrizar. Gracias por ver el video. Vamos también un poquito más hacia la derecha, con un botón que me hace que se le ponga la cámara externa, y eso pues tiene mucha sensibilidad. Sí, es aquello que hayáis visto al principio. Vamos a poner la base a la que le da nombre, dicho es por la 30, pero no, yo voy a a aterrizar por la 12, pues yo vengo por aquí, voy a a aterrizar por la 12. Es mentira, pero bueno, tampoco me atiende nadie, bueno, no hay comunicación puerto a reconocer el aeropuerto. Bueno, pues se está poniendo un poco feo, se está capotando por aquí, o sea que me va a dar visibilidad baja. Creo que sería mejor aterrizar por el otro lado, porque entras por el mar. Aquí sí que no puedo mirar cartas aéreos porque hay mucho que haya una base militar. Bueno, pues no vemos nada ya. Entonces tenemos que meter un poco nuestra cordillera para coger los 12 y mirar hacia la izquierda. Claro, esto se tiene que hacer visualmente, y si no tenemos visibilidad pues va a ser como que un poco difícil. Pero bueno, tenemos que pasar a la cordillera, que no la hemos pasado, o sea que vamos a ver si tenemos suerte. Que no se ve muy despejado por delante, para que continúen las nubes. Pero por aquí a ver si cuando viremos a la izquierda, bueno, no sé si está también nublado ahí, por ahí. Bueno, vamos a pasar un minuto hacia la cordillera, porque luego hay una que no sepa si ya podemos descender. Y veremos a ver qué pasa. Bueno, estamos metidos dentro y no... no podemos tomar decisiones. Vamos a hacer un punto más alto ya. Vamos adelante un poquito. Vamos adelante un poquito. Vamos a tomar esta más espejado, pero por aquí... Vamos a ir descendiendo, que ya hemos pasado la cordillera esta. Ahora sí, un poquito más bajo parece que se espeja. A ver si nos deja ver un poco. Tenemos que ir a 12. Tenemos que localizarnos donde está la pista que está justamente, según vamos a la derecha. Ah, esa debe ser. Ahí está, esa debe ser. A la derecha iba a decir la derecha del pueblo, porque está muy cerca. Que nos está bien mostrativos. Bueno, vamos a ver si podemos descender. Vamos a ver si podemos descender. Vamos a ver perfectamente perpendiculares a la pista. Casi, casi Un poquito menos Vamos a ir mirando ya Que si no lo pasamos Vale Pues ahora sí que estamos en la aproximación Final Bueno, el tiempo nos ha Perdenado un poquito A esta altitud se ve bien Vale Bajando Descendiendo a una buena velocidad Están un poco torcidos Vamos a aterezando en esta base militar Que la verdad Que estando como está al lado De una Pobelación tan cerca El tema de Contaminación acústica tiene que ser importante No sé cuántos vuelos Se pegarán de aquí Supongo que no se pegarán muchos Espero Quitamos toda potencia Vamos a ver Los aviones aquí aterrizados A punto de tomar tierra Podemos ir corriendo un poquito por la pista No sé si tiene Si tiene una salida Si tiene una salida Más por ahí Es un mes grande Vamos a salir por aquí No sé si tiene una salida Pues que va muy rápido Pues lo dejamos por aquí Dejamos por aquí nuestra cesnita Pues está ocupado ya Y este también Bueno, están todos ocupados Ahí estaba lo de reportaje No pasa nada Dejamos aquí en medio De estos dos Ahí se pasa por aquí Perfecto Muy bien Pues hoy hemos llegado Con éxito al aeropuerto destino El próximo día Lo que decimos Bajaremos hasta el sur De la isla de Hokkaido Y ya será La última etapa que hagamos La siguiente En Hokkaido Porque ya hemos llegado Casi casi al extremo Al extremo sur Y La siguiente no La otra Ya haremos el santo A la isla propia De Japón Y allí pues ya veremos A ver que Qué tramo seguimos Está claro que visitaremos Tokio Eso está claro Y iremos mirando a ver Las ciudades más importantes Y iremos visitándolas también Muy bien Pues hasta aquí El video de hoy ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!